bienvenidos a pasillo infinito en este episodio te presentamos una recopilación de escalofriantes imágenes paranormales que se han encontrado en internet lo que verás te dejará asombrado, comenzamos la joven catty price compartió una serie de imágenes espeluznantes en su instagram todo cuando fue a cazar un fantasma en su propia casa dejando a sus seguidores absolutamente aterrorizados vamos a verlas aterrorizados 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 la siguiente imagen fue captada por un grupo de carpinteros en noruega que fueron contratados para realizar renovaciones a un sitio histórico donde se comenta que constantemente los asustaba vamos a ver lo que registraron aterrorizados 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 la siguiente imagen fue tomada por un grupo de investigadores paranormales que exploraron un parque en siley city con un historial de actividades bastante extraña el grupo estaba investigando la parte trasera del parque alrededor de las 3 de la mañana cuando el fotógrafo tomó una serie de imágenes que lo dejó simplemente aterrorizado vamos a verlas aterrorizados aterrorizados a a La siguiente foto fue tomada por el ingeniero Ted Launcher contratado por el estado de Tennessee para actualizar y adaptar su silla eléctrica, en esta imagen aparentemente se puede distinguir a alguien bastante impactante en el lugar, vamos a verlo El huésped de un hotel supuestamente embrujado capta una imagen bastante impactante, vamos a verlo El huésped de un hotel supuestamente embrujado capta una imagen bastante impactante, vamos a verlo El huésped de la plataforma reddit publicó una imagen en una lista de bienes raíces en donde se comenta que una señora de 81 años murió en el interior y se puede ver el fantasma de ésta, vamos a verlo El huésped de un hotel supuestamente embrujado capta una imagen bastante impactante, vamos a verlo El huésped de un hotel supuestamente embrujado capta una imagen bastante alta, vamos a verlo No dejes de apoyar nuestro proyecto adquiriendo nuestro primer libro de mis demonios a tus sueños Te dejamos el link en la descripción donde lo puedes encontrar así como contenido de libro que hemos publicado en video No dejes de tenerlo sin más que agregar bienvenidos a Pacífico Infinito Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguerra Hasta la próxima